Me siento tan mal, me siento tan mal, que no sé que nadie me quiere, que nadie me ama, es porque nadie me puede querer a mí. Me siento tan mal, me siento tan mal, que no sé que nadie me quiera, que no sé que nadie me quiere, que nadie me ama, es porque nadie me quiere, que nadie me ama, es porque nadie me está sufriendo. No quisiera, que no me quisiera, que me amara, es porque nadie me quiere, que nadie me quiere, que no sé que nadie me quiera, 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 que nadie me quiera De verdad yo me siento muy mal, que nadie me puede amar, que nadie me puede querer. Ay, yo ya creo que no puedo, no quisiera que yo me, quisiera de verdad. Quisiera que alguien, de verdad me quisiera amar, de verdad me quisiera, de verdad me me puede querer, de verdad me diste, no se que voy a hacer, nadie me quiere, nadie me ama, sé que lo voy a hacer, quisiera que yo me, quisiera de verdad, que nadie me quiere, de verdad me siento muy mal, que nadie me ha decepcionado de la vida. se lo hacía que me dijeron se lo hacía ahí se lo hacía que se lo hacía que se lo hacía no me dijeron no me dijeron